Hace unos días mostramos la foto, comieron juntos en New York, estamos hablando de Lionel y de Novak Djokovic. Y ayer, precisamente el número 2 del mundo, habló en el US Open de lo que fue ese encuentro con el 10 nuestro, mirá. Un fenómeno, sí. Primera vez que he encontrado a Lionel, estaba antes de Roland Garros. He estado para mirar un partido del Paris Saint-Germain cuando jugaba ahí. Segunda vez ahora, ahora en Nueva York, hablando, dando 15 minutos a la familia, a todo, de la vida. Me gustaría otra vez encontrarlo para hablar del deporte, de todo eso, porque la mentalidad de él es un campeón enorme. Entonces, tengo mucho, mucho respeto para él. Bueno, ahora me doy cuenta porque una vez le hice una muy buena nota en inglés a Nole. No por mi nivel de inglés, sino por su nivel de español. Claro, claro. Si metiste en una palabra en castellano, te entendía más. Exactamente. Se lo hubieran hecho en castellano, mirá qué bien que habla. ¿No sabías que hablaba también castellano? Está claro que Leo acertó con ir a Estados Unidos, ¿no? La parte deportiva, la parte comercial. Sí, claro. Y la parte del... No lo necesitaba, que quede claro, no lo necesitaba. Pero, ¿cómo se ha expandido su figura? Sí, es una estrella... Lo era, pero me parece que ahora es una estrella absoluta, no solo del fútbol. ¿No tenés la sensación, Dani, que es la estrella? Claro, bueno, lo van a ver. Que es la estrella. Es la estrella de las estrellas. Exactamente. Exactamente. Es la estrella de las estrellas. ¿Él a quién iría a ver, por ejemplo? No hay nadie. No hay nadie. No, porque no hay nadie por arriba de él. Se están yendo todos los más grandes a verlo a él. Es verdad, es verdad. Ya lo fue a ver Lebrón, ya lo fue a ver Serena Williams. Bueno, hace un ratito lo mostramos a Mayweather, a Ken Griffey. Y la verdad, una verdadera locura lo que está generando Messi en Estados Unidos. Un delincuente...